24 de abril de 1985, el puerto natural de Halifax, en Nueva Escocia, alberga las dos ciudades más grandes de la provincia, Halifax, su capital, y Dartmouth, en la parte este de la bahía. Es martes por la tarde, y una joven de 17 años llamada Gail Tucker se prepara para mudarse del apartamento de su madre en Dartmouth. Está ilusionada con su nuevo trabajo en una planta de procesado de pescado en la costa oeste de la provincia. Gail ha enviado sus cosas con un amigo, y lo único que lleva consigo es la ropa que ha metido en el bolso. Su madre, Mary Lake, le ofrece dinero para el autobús, pero no podrá dárselo hasta que los bancos abran por la mañana. En lugar de esperar hasta entonces, Gail decide hacer autostop. A las 5 de la tarde, sube a un viejo coche, con el que dejará atrás Dartmouth y su antigua vida. Varios días más tarde, Mary Lake sigue sin tener noticias de su hija, y acude a la policía, quien empieza a seguir el rastro de Gail por la provincia. En los meses siguientes, identifican el coche que la ha recogido. Pero no tienen ninguna pista de él. Solo es uno más de los varios vehículos que se han detenido para recoger a la joven. La policía sigue los pasos de Gail hasta el pueblo de Weymouth, en Nueva Escocia, pero allí pierden su rastro. Octubre de 1985, 6 meses después de la desaparición de Gail Tucker, un hombre pasea con su perro entre la vegetación, cuando realiza un macabro descubrimiento. Los restos óseos de un ser humano. La policía llega al lugar de los hechos, y encuentra algunas prendas en las inmediaciones. No han tratado de enterrar el cuerpo. Y el grado de descomposición es tal, que los agentes tienen que usar palas para mover los huesos. Dos días más tarde, el cuerpo se identifica gracias al historial dental, y las joyas encontradas en la zona. Los restos pertenecen a Gail Tucker. Los forenses determinan que la apuñalaron varias veces en el costado, con una hoja de un solo filo. Pero la policía es incapaz de vincular a ningún sospechoso con el crimen. Para la policía y los familiares de Gail, la historia acaba aquí. Pero en realidad, esto solo es el principio. Con el paso de los años, Gail Tucker se convierte en una simple estadística. Otro caso más, entre los cientos de homicidios sin resolver de Canadá. En 1998, la policía de Dartmouth está a punto de archivar el caso. Si permanece abierto, es debido a la insistencia de Mary Lake, la madre de la víctima, que confía en que algún día un nombre y una cara se puedan relacionar con el espantoso crimen. Febrero de 1998. Otro húmedo fin de semana aguarda a la ciudad de Moncton. El clima habitual de Nuevo Brunswick en esta época del año. Con una población algo superior a los 100.000 habitantes, la mayoría de la gente se siente segura en sus calles. Moncton es un reducto de paz. Un lugar muy vivo. De hecho, vivo y en pleno crecimiento. La gente se esfuerza y es trabajadora. Es una ciudad pequeña. Tiene una mentalidad acorde. En un bloque de apartamentos de un tranquilo vecindario, Nina, la hija de 11 años de Joan Hicks, una mujer de 48, se prepara para acostarse. Llevan alrededor de seis meses viviendo en Moncton. Acaban de mudarse desde Musgrave Harbor, un pueblo de Terranova en el que han pasado toda su vida. Sin embargo, circunstancias excepcionales han hecho que Joan deje atrás su hogar en busca de una nueva vida. En Terranova se dedicaba a ayudar a personas que tenían problemas con la ley. Uno de ellos fue condenado por agresión sexual e ingresó en la penitenciaría de Dorchester. Ella siguió escribiéndole a la cárcel y su amigo le contó que había más gente en la prisión a la que le gustaría recibir cartas. Fue entonces cuando Aubrey Sparks entró en escena. Era un hombre condenado por matar a su esposa, con el que Joan comenzó a escribirse. Las notas se convirtieron en cartas de amor. Y al final ella decidió mudarse a Moncton para estar más cerca de él y ver si su relación funcionaba. La familia de Joan está preocupada porque nunca ha visto en persona a Aubrey Sparks. Joan y él solo se conocen por las llamadas telefónicas, las cartas y alguna fotografía. Todos sus amigos y familiares de Mosgrave Harbour intentaron disuadirla. Incluso hablaron con la policía montada para que le hicieran cambiar de idea en cuanto a la mudanza. Judy, la hija mayor de Joan, es un miembro más de la preocupada familia. Yo no quería que se fuera, pero mudarse o no era decisión suya. Es todo lo que podía hacer. Nina está nerviosa por vivir en una ciudad nueva. Antes de marcharse, le da a su tía una foto en la que aparece con su vestido del domingo. Le dice que si algo le llega a pasar, debe enviar la foto para que la gente la encuentre y puedan llevarla a casa. Nina tenía 11 años. Le encantaban los brownies, ir a la iglesia, a catequesis y jugar con sus amigos. Ni siquiera nos despedimos. Cuando llegaron, llamaron por teléfono. Eso fue todo. Durante un tiempo, Joan y Nina viven en una casa de acogida de Moncton, donde Joan conoce a una mujer de 22 años llamada Tammy MacLenn. Tammy tiene problemas con su novio. Y Joan se convierte en una amiga compasiva, dispuesta a escucharla. La casa de acogida encuentra un apartamento para ellas, donde los vecinos se encariñan de las nuevas inquilinas, a las que describen como amistosas, educadas y tímidas. Nina va a una escuela cercana y parece encajar sin problemas. Cuando Nina llamó, le pregunté por el colegio. Le gustaba ir a clase y ya estaban viviendo en el apartamento. Yo la veía bastante contenta. Tammy MacLenn y su novio son visitas habituales en el piso, donde aprovechan para tomar un café o jugar a las cartas. No obstante, la noche del 28 de febrero de 1998, Tammy MacLenn se presenta sola. Solo sabemos que Joan Hicks recibió una llamada de su amiga Tammy MacLenn ese mismo día. Le explicó que volvía a tener problemas con su novio y le dijo que tenía que salir de allí como fuera. Así que Joan la invitó a su casa. Tammy estaba muy alterada y se pasaron hablando un buen rato. Joan quería asegurarse de que Tammy tenía algún lugar al que ir para que no se viera envuelta en una situación que no le convenía. A las 5 de la mañana, un taxi aparca frente al bloque de apartamentos. Mientras Tammy sale del edificio y se acerca al coche, la conductora distingue a un hombre y una mujer en el portal. El coche arranca y la pareja entra en el bloque de pisos. Una de las figuras es la de Joan Hicks. Y esta será la última vez que alguien la vea con vida. 1 de marzo de 1998. La ciudad de Moncton se despierta en lo que despunta como otro lúgubre domingo. Esa misma mañana, algo herirá la sensibilidad rural de Nuevo Brunswick. A primera hora de la mañana, Glenn Bennett entra en una comisaría de Moncton con aspecto nervioso y aterrorizado. Explica a los agentes que ha presenciado un brutal asesinato y no ha podido hacer nada por impedirlo. Según su versión de los hechos, era un testigo aterrado que no había sabido qué hacer. En cuanto abandonó el lugar, fue a la comisaría para informar de todo. La policía se puso en marcha, encontró los cuerpos y los engranajes empezaron a girar. Poco antes de las 8 de la mañana, los vecinos de un barrio de Moncton quedan sorprendidos al ver varios coches patrulla junto a un bloque de pisos. Los agentes piden al encargado del edificio que abra la puerta de uno de los apartamentos, donde sabe que vive una nueva inquilina. La policía encuentra el cadáver de Johan Hicks cerca del cuarto de baño, sobre un charco de sangre. Acto seguido, acordonan el tramo de escalera que lleva al piso y comienzan a registrar la zona en busca de pruebas. Vivían en la parte de la ciudad donde las calles empiezan a ser un poco inseguras. Era un apartamento situado en un bajo, el número 3. Desde allí, las ventanas estaban de lleno a la calle y la policía acordonó la zona. Los investigadores descubren que la han golpeado, estrangulado y que finalmente le han asestado un tajo en la garganta con un cuchillo dentado. Pero no ven ningún rastro de Nina, su hija de 11 años. Sesen Mountain. De vuelta en Musgrave Harbor, la policía se dirige a la casa donde vive la hija mayor de Johan, Judy, con sus dos hijos. Mi abuela estaba en casa. Tyler y Dylan fueron hasta la entrada y volvieron diciendo que había varios policías delante de la casa. Yo les dije que no era nada, que seguro que estaban de paso. Entonces, llamaron a la puerta y vi a un agente de la policía montada del Canadá junto a un miembro del ejército de salvación y su esposa. Entraron en casa y me pidieron que me sentara. Lo primero que piensas es que ha sido un accidente, un accidente de coche o algo similar. Pero cuando me dieron la noticia y me explicaron cómo habían muerto, me quedé destrozada. Llamé a Mockton y desde allí me dijeron que había un testigo. La policía le dice a Judy que Glenn Bennett es el aterrorizado testigo que ha presenciado los hechos en casa de su madre. No podía creer que alguien lo hubiera visto, que hubiera estado ahí viéndolo todo. Luego me dijeron que era el mismo hombre que había informado a la policía y que ayudó a identificar al asesino. La policía recibe otro soplo de Glenn Bennett y poco después de encontrar los cuerpos se dirige hacia un apartamento de dos pisos en otra zona de la ciudad. Es la residencia de Tammy McClendon aunque ahora mismo la policía está más interesada en su novio. Me dijeron que era un amigo de mi madre y que solía visitarla con su novia. Había mucha confianza. Jugaban a cartas, tomaban café, esas cosas. Según Glenn Bennett, el culpable de los asesinatos es un hombre de 34 años llamado Michael McRae. Si no llega a ser por el testigo Michael McRae podría haberse salido con la suya. La policía arresta McRae frente al apartamento donde vive su novia y lo llevan al juzgado provincial de Moncton para realizar los trámites oportunos. La primera vez que oí el nombre de Michael Wayne McRae fue al hablar con el encargado de prensa de la policía montada del Canadá. Llamábamos cada media hora y al final nos dijo que tenían a un sospechoso. Viendo los alguaciles que trasladan al acusado puedes deducir lo que piensan de él. Igual que también sabes la gravedad del delito según la distancia a la que aparcan de la puerta. Saben que la prensa está esperando cámara en mano para sacar una foto. Cuando aparecieron con Michael Wayne McRae dejaron el coche a una distancia considerable así que conseguimos fotografiarlo esposado mientras lo llevaban escaleras arriba. Parecía un tipo del montón y estaba mirando hacia abajo pero no trataba de esconderse. Sabía que tendría que recorrer todo el trecho. Y así lo hizo. Estaban bastante seguros de que era culpable. Ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo que yo. Con el sospechoso entre rejas el tribunal debe descubrir la causa de estos terribles homicidios. Buscan la respuesta a esta pregunta en la mente de Michael Wayne McRae. Pero nadie está preparado para lo que están a punto de descubrir. Marzo de 1998 la ciudad de Moncton en Nuevo Brunswick se estremece ante el descubrimiento de un doble asesinato. Las víctimas son Joan Hicks y su hija Nina cuyos restos se trasladan a Musgrave Harbor su pueblo natal en Terranova. Los amigos de Nina dejan un lazo blanco en su ataúd y sus compañeros del colegio le dicen adiós con una ceremonia. Musgrave Harbor es una población muy pequeña donde todo el mundo se conoce. por supuesto quedaron desolados por el incidente. ¿Qué clase de persona pudo hacerles eso a mi madre y a Nina? ¿Cómo puede un hombre matar a una madre y su hija? Había estado toda su vida dando tumbos y por lo que sé juraría que los psicópatas desarrollan estas tendencias de jóvenes. Los antecedentes de Michael Wayne McGray son objeto de atención mientras los detectives de Moncton investigan sus condenas. Michael Wayne McGray ha pasado gran parte de su infancia en viviendas tuteladas y reformatorios. Siendo aún adolescente su padre lo echa de casa y comienza a vagar de una ciudad a otra. Ya de adulto pasa varias temporadas en la cárcel acusado de robo y otros delitos contra la propiedad. Al comienzo de su carrera criminal comete un delito de estas características a 140 kilómetros de Moncton en la ciudad de St. John. Estamos en noviembre de 1987. Un taxista se detiene durante el turno de noche para recoger a tres hombres. A finales de los 80 St. John era una ciudad con mucha industria. Nuestros investigadores tenían que enfrentarse entonces a más crímenes violentos que hoy en día. A grandes rasgos lo que ocurrió fue que tres individuos se reunieron y trazaron un plan para atracar a un taxista. Uno de los hombres Mark Daniel Gibbons está sentado en el asiento del copiloto mientras que sus cómplices Norman Warren y Michael Wayne McRae toman posiciones atrás. Cuando llegaron a su destino le dijeron al taxista que iban a llevarse la recaudación del día. Este al verse atracado hizo un amago de llevarse la mano al bolsillo pero Mark Gibbons tenía un cuchillo y se lo clavó en la mano. Abandonaron el lugar de los hechos y escaparon. La policía llega a la escena del crimen y busca a los tres sospechosos. El primero al que encuentran es Mark Gibbons pero es demasiado tarde para arrestarlo. Había escapado calle abajo hacia Market Square un centro comercial de St. John le encontró el conserje que avisó a los guardias de seguridad y estos a su vez nos dijeron que había muerto. Los investigadores determinan de inmediato la causa de la muerte. Una puñalada asestada justo debajo del corazón. De hecho la herida estaba en el borde del corazón y el hombre prácticamente se desangró. Había intentado conseguir ayuda. En cuestión de minutos un crimen mal orquestado se convierte en un extraño asesinato sin motivo aparente. Las cosas se vuelven aún más rocambolescas cuando al día siguiente los cómplices de la víctima se ponen en contacto con la policía. Llamaron a la comisaría para preguntarnos si sabíamos dónde estaba Mark Gibbons o si teníamos noticias de él. Habíamos descubierto el asesinato y ahora estábamos intrigados con la llamada. Cuando la localizamos vimos que provenía de un piso en la calle Germaine. Los agentes se presentaron y vieron a varias personas huyendo por la puerta trasera. La policía arresta a los cómplices de Gibbons que ahora se convierten también en sospechosos de asesinato. En esos momentos Mcgray ha tenido ya varios encontronazos con la ley por allanamiento de morada. Mientras que Warren tiene un extenso historial de crímenes violentos incluyendo la muerte de otro taxista por la que fue condenado a 17 años de cárcel. Mcgray les dice que fue Warren quien apuñaló a Mark Gibbons por malograr el robo. Después de hablar con las parejas de los tres hombres la policía está convencida de que tienen a su hombre. Los investigadores hablaron con todos los testigos potenciales sobre todo con las tres mujeres que había en el apartamento. Según declararon era muy probable que Warren hubiera cometido el crimen. La policía le acusó de homicidio por la muerte de Mark Gibbons fue a juicio y el jurado le declaró no culpable. El veredicto del jurado sorprende a los detectives quienes tendrán que conformarse con saber que Norman Warren irá a prisión por intento de robo. En cuanto a McRae es condenado a cinco años por su implicación en el atraco. Volvemos a 1998 Wendell Maxwell es el encargado de defender a McRae de los cargos de asesinato por las muertes de Joan y Nina Hicks. A medida que el juicio se acerca se extiende el rumor de que tal vez ellas no fueran sus primeras víctimas. Un rumor que difunde el propio Michael McRae durante un interrogatorio en prisión Michael Wayne McRae hizo un trato con los agentes para declararse culpable a cambio de cierto trato de favor. Más tarde descubrimos que había confesado el asesinato de dos hombres homosexuales en Montreal a principios de los 90. Década de los 90. La policía de Montreal está desconcertada ante una serie de brutales asesinatos entre la comunidad homosexual. En tan solo 12 meses seis hombres han muerto apuñalados. La preocupación se extiende por el barrio gay. En mayo de 1991 los activistas gays de la ciudad se reúnen con la policía para pedirles que revisen los detalles de lo que parece la obra de un asesino en serie que tiene como objetivo a los homosexuales de la zona. El miedo crece a raíz del asesinato sin resolver de otros dos hombres gays que son apuñalados hasta la muerte en plena noche mientras pasean en bicicleta por los parques de la ciudad. Pierre Sangolo director de la división de delitos graves de la policía urbana de Montreal pide examinar los informes de los seis primeros asesinatos. A finales de 1993 la exhaustiva investigación concluye que los crímenes no han sido obra de un solo criminal a pesar de la relación entre algunos de ellos. Pueden ser dos asesinos en serie o bien todo un grupo de asesinos en serie. La investigación no contribuye a aplacar los temores de la comunidad gay. Entre el 89 y el 96 un total de 21 homosexuales son asesinados en Montreal. En otoño de 1997 seis de esos crímenes siguen sin resolverse. A pesar de la confesión de Mcgray en 1999 no hay pruebas que lo relacionen con los asesinatos. De hecho la policía lo había descartado como sospechoso por estar cumpliendo condena en la prisión de la Macasa, Quebec. Sin embargo Mcgray revela que aprovechó un permiso de tres días que le concedieron en Viernes Santo. El 29 de marzo de 1991 Mcgray viaja a Montreal y cumple con la visita obligatoria al hogar de transición en el norte de la ciudad. Al día siguiente se dirige al barrio Gay y conoce a Robert Asalei un profesor de bachillerato recién jubilado. Beben un par de copas en el bar hablan de hockey y Robert invita a Mcgray a su piso. Los hombres siguen bebiendo en el apartamento y ven la televisión hasta que Mcgray se queda dormido en el sofá de Robert. Cuando se despierta el domingo de resurrección a las seis de la mañana oye a Robert vistiéndose en el dormitorio y coge un cuchillo de la cocina. Ordena al profesor jubilado que se tumbe en el suelo pero Robert se limita a reír. Mcgray lo golpea con una lámpara en la cabeza y lo apuñala en repetidas ocasiones a la altura del pecho y en la garganta. Sale del apartamento con una botella de alcohol pero deja la cartera de la víctima y sus tarjetas de crédito. El cadáver de Robert Asalei no se descubrirá hasta pasada una semana pero la historia no acaba aquí. 24 horas después del asesinato Michael Mcgray está buscando a su próxima víctima. Regresa al barrio Gay y allí conoce a un vendedor desempleado Gaetan Etie. Gaetan invita a Mcgray a su piso de soltero con intención de descorchar una botella de vino y ver un partido de hockey. Mcgray explica a la policía que rechaza las insinuaciones de Gaetan y se pasa la noche mirándolo cuando se queda dormido en una cama plegable. Por la mañana Mcgray se acerca a la cama golpea a Gaetan con una botella de cerveza en la cabeza y a continuación lo ataca con un cuchillo. Gaetan opone resistencia e intenta llegar al teléfono pero Mcgray corta la línea. Una vez perpetrado el asesinato sale del apartamento con la botella de vino que deberían haber compartido la noche anterior. Poco después abandona Montreal con lo que viola las condiciones del permiso de tres días. La policía arresta a Mcgray ese mismo mes y vuelve a la cárcel. En su confesión revela detalles que sólo el asesino podría conocer como el ataque con la botella de cerveza o la línea de teléfono cortada. La policía ha preferido dejar esos datos a buen recaudo fuera del alcance del público. Es una confesión sorprendente pero no será la última. Marzo de 1999 Penitenciaría de Renu Nuevo Brunswick Michael Mcgray está en prisión preventiva acusado de las muertes de Joan y Nina Hicks. Mientras espera ser juzgado sorprende a los investigadores confesando otros dos asesinatos con los que no se le había relacionado. Las víctimas son Robert Asaleigh y Gaetan Etie brutalmente masacrados ocho años antes en Montreal. Sin embargo Michael Mcgray no se detiene aquí. También se declara culpable de otro asesinato que tuvo lugar en Nuevo Brunswick. En 1999 recibí una llamada telefónica de un investigador de Moncton preguntándome si teníamos información sobre el homicidio de un tal Mark Gibbons. En efecto aquello había quedado como un caso sin resolver. Teníamos a un acusado fue a juicio y el jurado lo declaró no culpable. Fuimos a la penitenciaría de Renu una prisión de máxima seguridad en Nuevo Grunswick y nos reunimos con el señor Mcgray. Nos dijo que quería contarnos algo allí mismo antes de revelarse la confesión oficial. Dejó claro que no lo estaba haciendo porque se sintiera culpable ni nada por el estilo. Durante la conversación que mantuvimos con él conseguimos una confesión detallada en la que se declaraba culpable de apuñalar a Mark Gibbons y provocar su muerte. St. John Nuevo Brunswick Mcgray explica que la noche del 14 de noviembre de 1987 se reúne con Mark Gibbons y Norman Warren para atracar un taxi. Cuando las cosas se tuercen los tres hombres escapan a pie. Warren se retrasa de modo que Mcgray y Gibbons lo dejan atrás. Poco más tarde se detienen para recuperar el aliento junto a la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad. En ese momento Mcgray sacó un cuchillo de factura artesanal y asestó una apuñalada a Gibbons a la altura del pecho justo debajo del corazón. No le había hecho gracia que el robo se frustrara pero también nos dijo que Gibbons nunca le había caído bien. Sabía que iba a herirle pero no que lo fuera a matar. Mcgray deja a Gibbons moribundo y se reúne con Norman Warren. Los dos hombres regresaron a la casa donde les esperaban las chicas con las que salían. Estas preguntaron por Mark pero en ese momento Mcgray les enseñó el cuchillo ensangrentado y les dijo que lo limpiaran. Después del arresto Mcgray se aprovecha del violento pasado de Norman Warren para culparlo del asesinato con la ayuda de tres testigos. Les dijo a ellas que había matado a Mark Gibbons pero que debían encubrirlo y no decir una palabra. Las chicas declararon todo lo que pudieron sin implicar a Mcgray. Por desgracia eran mujeres con un largo historial de alcoholismo y drogodependencia. Habían conocido mucha violencia en sus vidas y Mcgray las aterrorizaba. Si era cierto que había matado a alguien y no tenían duda de ello podría matarlas a ellas también. La confesión de Michael Mcgray los deja de piedra. Sin embargo Reed y su compañero aún tienen que confirmar estas declaraciones. Al hablar con las dos mujeres por segunda vez estas corroboraron todo lo que había dicho y hecho Mcgray así que iba a ser fácil acusarlo de asesinato. Poco antes de comenzar el juicio por los asesinatos de Joan y Nina Hicks la policía también lo acusa de las muertes de Mark Gibbons y los dos hombres de Montreal. Los medios de comunicación comienzan a usar la expresión asesino en serie para referirse a Michael Wayne Mcgray. No es algo que se escuche a menudo en Canadá. La bola de nieve estaba creciendo. Mcgray cooperó con los medios en ciertos puntos revelando información sobre los homicidios. La relación entre los asesinatos cometidos por Mcgray sigue sin estar clara. Los asesinos en serie suelen escoger víctimas similares pero en este caso no hay vínculos que relacionen los asesinatos de Moncton con los de St. John y Montreal. Lunes 20 de marzo de 2000 dos años después del brutal asesinato de Joan Hicks y su hija Nina Michael Mcgray sorprende al juzgado de Moncton al declararse culpable del asesinato de Joan. no quería ir a juicio como prefería declararse culpable del asesinato de la madre yo hice todo lo necesario para que pudiera hacerlo lo confesó sin ninguna emoción le alteraba el hecho de ir a juicio no lo que había pasado con la víctima Mcgray declara que había pasado el día inyectándose cocaína con un conocido Glenn Bennett describe también la imperiosa necesidad de matar a alguien sin importarle quién fuera Mcgray y Bennett se dirigen a casa de Joan Hicks su novia estaba en el piso de mi madre aquella noche supongo que le dirían que se fuera a casa y ella lo hizo después Mcgray entró en el baño y llamó a mi madre diciéndole que necesitaba papel higiénico así que ella fue al armario para cogerlo fue ahí donde la mató me contaron que la había estrangulado y luego le había cortado el cuello para rematarla sin embargo Mcgray se niega a reconocer el asesinato de Nina Hicks fue inflexible en cuanto al asesinato de Nina la niña de 11 años los asesinos de niños lo pasan muy mal en la cárcel así que imagino que sería por eso el resto de los reclusos ni siquiera los ven como personas este asesinato comporta una cadena perpetua con escasas posibilidades de libertad condicional la fiscalía suspende el procedimiento para el segundo cargo a la espera de que avance la investigación la noticia supuso un golpe muy duro por una parte me sentía satisfecha de que fuera a la cárcel por el asesinato en primer grado de mi madre pero Nina era como si no existiera Michael Mcgray está implicado en el asesinato de cinco personas pero la policía aún no sabe que puede haber más 20 de marzo de 2000 Michael Wayne Mcgray se declara culpable del asesinato de Joan Hicks lo más sorprendente es su predisposición a confesar otros tres asesinatos por apuñalamiento uno de los cuales se remonta hasta hace más de una década mientras lo trasladan a la institución penitenciaria de Renew Nuevo Brunswick Mcgray les dice a los agentes que está dispuesto a confesar otros 11 asesinatos que ha cometido en ciudades de todo Canadá y en Seattle a cambio pide inmunidad procesal penal y ayuda médica para controlar su irrefrenable deseo de matar cuando la policía rechaza estas condiciones Mcgray recurre a los medios entre ellos la agencia nacional de noticias Canadian Press fue una entrevista de 15 minutos y puedo asegurar que me impactó recuerdo estar escuchando sus respuestas y darme cuenta de la falta de vinculación emocional que sentía hacia el crimen no fanfarroneaba no deliraba casi me vuelvo loco al ver esa falta de emoción de sentimientos como si me estuviera contando que había ido a la frutería y me describiera lo que había comprado es algo que me encanta hacer quiero decir que cuando sale bueno algunos asesinatos fueron terribles ¿verdad? todo el mundo se pregunta si me siento culpable y a ver no te voy a ir con mentiras no no lamento lo que hice y no me siento culpable lo único que lamento es que haya terminado a lo largo de la entrevista Mcgray menciona varias veces sus ansias de matar y la necesidad que tiene de hacer daño a otras personas para saciar esa sed cuenta como fue de Vancouver a Halifax y se paseó entre los callejones donde era fácil encontrar a prostitutas y drogadictos o por los barrios gays donde los desconocidos son un blanco fácil algo que sabemos de los asesinos en serie es que suelen seguir un patrón buscan a cierto tipo de personas a las que matar pero Michael Wynne Mcgray simplemente se veía empujado por su necesidad de asesinar no importaba a quién le dije que la gente quería saber si tenía conciencia él me respondió que no terminaba de entender esa idea le preocupaba que no le preocupara algo como para llevarse las manos a la cabeza y gritar ¿qué? fue de verdad fue algo muy irreal aunque parezca imposible la siguiente declaración de Mcgray sería una bomba aún mayor le pregunté cuál había sido su primer asesinato y él me respondió que Gail Tucker en Nueva Escocia la chica era una joven de 17 años que hacía autostop y tuvo la mala suerte de cruzarse con la camioneta en la que iban Michael Mcgray y un conocido suyo después simplemente se limitó a dar una descripción breve y desapasionada de lo que había ocurrido otro tío y yo íbamos conduciendo y la recogimos estaba haciendo autostop así que paramos la saqué de la camioneta la apuñalé y la dejé ahí no hay mucho que recordar me cortó la respiración porque no pude ver en él la menor muestra de sentimiento ninguna durante los dos meses siguientes Mcgray se declara culpable de los asesinatos en primer grado de Robert Asalei y Gaetan Etie en Montreal así como del asesinato en segundo grado de su cómplice Mark Gibbons en St. John un año más tarde en mayo de 2001 Mcgray se enfrenta al cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Nina Hicks después de que la familia interponga un recurso contra el sobreseguimiento del caso escribí una carta al fiscal general me respondieron diciendo que iban a llevarlo a juicio por lo que le hizo a Nina se presentó y al final no hubo juicio porque se declaró culpable en la vista unos días más tarde en Halifax Mcgray se declara culpable del asesinato del autoestopista Gail Tucker en 1985 basándose en su propia confesión y las pruebas que la corroboran lo interrogaron para ver lo que sabía y comprobar si coincidía con las pruebas físicas que tenían la policía estaba en posesión de muchos datos que nunca había hecho públicos y que sirvieron para acusarlo de asesinato en primer grado en el juzgado la familia de Gail Tucker escucha los detalles sobre sus últimos momentos Gail se niega a una proposición de sexo oral tras lo que Mcgray furioso por el forcejeo la saca de la camioneta le arranca la ropa y la apuñala una y otra vez cuando todo ha terminado Mcgray y el misterioso cómplice dejan el cuerpo en el bosque no había pruebas suficientes para saber quién estaba con él por lo que he leído no me parece que nadie más aparte de Mcgray estuviera implicado en el crimen Mcgray vuelve a ser condenado a cadena perpetua que cumplirá paralelamente junto a las otras cinco sentencias ha sido un camino largo y doloroso para Mary Lake la madre de Gail su madre se pasó desde 1985 a 2001 intentando descubrir quién había matado a su hija estuvieron durante mucho tiempo en un callejón sin salida pero las pruebas físicas actualizaron el expediente y digamos que lo mantuvieron vivo la insistencia de su madre hizo que no se olvidara a día de hoy Michael Wayne Mcgray sigue cumpliendo condena en la Atlantic Institution una prisión de máxima seguridad en Renew afirma que si tiene oportunidad asesinará a un guardia a un preso o a cualquiera que satisfaga su irrefrenable deseo de matar la experiencia de su abogado Wendell Maxwell le dice que esto no es una simple amenaza fui a visitarle para ponerle al corriente de lo que iba a pasar en Halifax y me hicieron pasar a la sala de interrogatorios estuve hablando con él entre media hora y 45 minutos cuando me marché y lo registraron encontraron un cuchillo que él mismo había fabricado le preguntaron para qué lo quería y respondió que para cargarse a Wendell si me hubieran dejado a solas con él hoy no estaría haciendo esta entrevista creo que Michael es un verdadero psicópata no tiene conciencia actúa por simple impulso no se detiene a pensar si algo es bueno o malo simplemente actúa y una vez hecho no hay remordimientos no hay nada así es como cometió esos crímenes no creo que hayan comprobado al detalle si es el autor de los 16 asesinatos que confesó aunque en mi opinión tampoco importa los números no importan para la familia de Gail Tucker ni para los Higgs a quienes les arrebató a su hija y a su nieta incluso para mí los números son algo irrelevante me quitó todo lo que tenía mi madre y Nina eran mi familia ese hombre lo cambió lo cambió todo continúas con tu día a día pero ellas siempre siguen contigo siempre también tiene problemas con su novio y Joan se convierte en una amiga compasiva dispuesta a escucharla la casa de acogida encuentra un apartamento para ellas donde los vecinos se encariñan de las nuevas inquilinas a las que describen como amistosas educadas y tímidas Nina va a una escuela cercana y parece encajar sin problemas cuando Nina llamó le pregunté por el colegio le gustaba ir a clase y ya estaban viviendo en el apartamento yo la veía bastante contenta Tammy McLean y su novio son visitas habituales en el piso donde aprovechan para tomar un café o jugar a las cartas no obstante la noche del 28 de febrero de 1998 Tammy McLean se presenta sola solo sabemos que Joan Hicks recibió una llamada de su amiga Tammy McLean ese mismo día le explicó que volvía a tener problemas con su novio y le dijo que tenía que salir de allí como fuera así que Joan la invitó a su casa Tammy estaba muy alterada y se pasaron hablando un buen rato Joan quería asegurarse de que Tammy tenía algún lugar al que ir para que no se viera envuelta en una situación que no le convenía a las 5 de la mañana 24 de abril de 1985 el puerto natural de Halifax en Nueva Escocia alberga las dos ciudades más grandes de la provincia Halifax su capital y Darmouth en la parte este de la bahía es martes por la tarde y una joven de 17 años llamada Gail Tucker se prepara para mudarse del apartamento de su madre en Darmouth está ilusionada con su nuevo trabajo en una planta de procesado de pescado en la costa oeste de la provincia Gail ha enviado sus cosas con un amigo y lo único que lleva consigo es la ropa que ha metido en el bolso su madre Mary Lake le ofrece dinero para el autobús pero no podrá dárselo hasta que los bancos abran por la mañana en lugar de esperar hasta entonces Gail decide hacer autostop a las 5 de la tarde sube a un viejo coche con el que dejará atrás Darmouth y su antigua vida varios días más tarde Mary Lake sigue sin tener noticias de su hija y acude a la policía quien empieza a seguir el rastro de Gail por la provincia en los meses siguientes identifican el coche que la ha recogido pero no tienen ninguna pista de él solo es uno más de los varios vehículos que se han detenido para recoger a la joven la policía sigue los pasos de Gail hasta el pueblo de Weymouth en Nueva Escocia pero allí pierden su rastro se amontan para estar más cerca de él y ver si su relación funcionaba la familia de Joan está preocupada porque nunca ha visto en persona a Aubrey Sparks Joan y él solo se conocen por las llamadas telefónicas las cartas y alguna fotografía todos sus amigos y familiares de Mosgrave Harbor intentaron disuadirla incluso hablaron con la policía montada para que le hicieran cambiar de idea en cuanto a la mudanza Judy la hija mayor de Joan es un miembro más de la preocupada familia yo no quería que se fuera pero mudarse o no era decisión suya es todo lo que podía hacer Nina está nerviosa por vivir en una ciudad nueva antes de marcharse le da a su tía una foto en la que aparece con su vestido del domingo le dice que si algo le llega a pasar debe enviar la foto para que la gente la encuentre y puedan llevarla a casa Nina tenía 11 años le encantaban los brownies ir a la iglesia a catequesis y jugar con sus amigos ni siquiera nos despedimos cuando llegaron llamaron por teléfono eso fue todo durante un tiempo Joan y Nina viven en una casa de acogida de Moncton donde Joan conoce a una mujer de 22 años llamada Tammy McLean con una población algo superior a los 100.000 habitantes la mayoría de la gente se siente segura en sus calles Moncton es un reducto de paz un lugar muy vivo de hecho vivo y en pleno crecimiento la gente se esfuerza y es trabajadora es una ciudad pequeña tiene una mentalidad acorde en un bloque de apartamentos de un tranquilo vecindario Nina la hija de 11 años de Joan Hicks una mujer de 48 se prepara para acostarse llevan alrededor de 6 meses viviendo en Moncton acaban de mudarse desde Mosgrave Harbor un pueblo de Terranova en el que han pasado toda su vida sin embargo circunstancias excepcionales han hecho que Joan deje atrás su hogar en busca de una nueva vida en Terranova se dedicaba a ayudar a personas que tenían problemas con la ley uno de ellos fue condenado por agresión sexual e ingresó en la penitenciaría de Dorchester ella siguió escribiéndole a la cárcel y su amigo le contó que había más gente en la prisión a la que le gustaría recibir cartas fue entonces cuando Aubrey Sparks entró en escena era un hombre condenado por matar a su esposa con el que Joan comenzó a escribirse las notas se convirtieron en cartas de amor y al final ella decidió mudarse octubre de 1985 seis meses después de la desaparición de Gail Tucker un hombre pasea con su perro entre la vegetación cuando realiza un macabro descubrimiento los restos óseos de un ser humano la policía llega al lugar de los hechos y encuentra algunas prendas en las inmediaciones no han tratado de enterrar el cuerpo y el grado de descomposición es tal que los agentes tienen que usar palas para mover los huesos dos días más tarde el cuerpo se identifica gracias al historial dental y las joyas encontradas en la zona los restos pertenecen a Gail Tucker los forenses determinan que la apuñalaron varias veces en el costado con una hoja de un solo filo pero la policía es incapaz de vincular a ningún sospechoso con el crimen para la policía y los familiares de Gail la historia acaba aquí pero en realidad esto solo es el principio con el paso de los años Gail Tucker se convierte en una simple estadística otro caso más entre los cientos de homicidios sin resolver de Canadá en 1998 la policía de Dartmouth está a punto de archivar el caso si permanece abierto es debido a la insistencia de Mary Lake la madre de la víctima que confía en que algún día un nombre y una cara se puedan relacionar con el espantoso crimen febrero de 1998 otro húmedo fin de semana aguarda a la ciudad de Moncton el clima habitual de Nuevo Brunswick en esta época del año de Nuevo Brunswick de Nuevo Brunswick de Nuevo Brunswick